¡Oh! ¡Juuy! ¡Oh! ¡Llueve como loco! Sí ¡No hay nadie! ¡Está lloviendo en medio país! ¡Está lloviendo y están ahí! ¡Viva! ¡Está llovinando! ¡Viva la puna! ¡Viva de mi amuracita! ¡Viva mi señor! ¡Viva los cuñados! ¡Elito de la barba! ¡Viva Cucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva la puna! ¡Hola Cucuy! ¿Qué tal San Roque? ¡Viva los cuñados! ¡Viva los cuñados! ¡Viva la cámara! ¡A pesar de la lluvia! ¡Bluz de las 6 y 30! ¡El tren del APE! ¡Hilda! ¡Ofelia! ¡Vivi! Y nuestras amigas de Cucuy que le están diciendo a la Argentina ¡Buen día! ¡Despertarse con actitud! Y a los chicos que se levanten Pupé es viernes ¡Ey! ¡Y nuestro cuerpo lo sabe! ¡Ay Dios! ¡Che! ¡Qué labio! ¿Cómo estás? ¿Cómo viene Cucuy? ¡Másima! ¡Despertarse! Bueno, va a mejorar el fin de semana lindo dice Matías En un ratito vamos a contarles cómo viene el fin de semana en varios lugares Y cada lugar a camarita que hagamos vos me preguntas y lo contamos Vamos, vamos, vamos. Se queda con Matías El luz de las 6 y 30 y él nos cuenta el tiempo 11 grados 3 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires